Vamos a iniciar ahora la segunda parte de nuestro curso de química. Vamos ahora a enfocarnos en las preguntitas para marcar. Todo con nuestro resaltador, ya, resaltador a la mano. Voy a ir preguntando, voy a ir preguntando, a ver, tenemos en la número uno. Recordémonos que el método científico son pasos, ¿no? Pasos que deben de seguir los científicos. Todo tipo de pasos. Empezamos con la observación. Empezamos con la observación donde vamos a ver nuestros sentidos y terminamos, en su mayoría de veces, culminamos con una conclusión o teoría. Pero cuando pasa a la comunidad científica, cuando pasa a la comunidad científica, ahí se hace una ley, ¿ya? Entonces tiene un proceso. Vamos a ver, voy a preguntar, a ver, Christian, ¿cómo se denomina la técnica? La técnica que nos permite realizar una investigación. Método científico. El método científico, aquí lo tenemos, método científico, ¿ya? Dice aquí, uy, ¿qué pasa? Aquí se ha movido, vamos a ver, voy a, aquí se ha movido el panel, vamos a arreglarlo un ratito. Si no, nos salen las alternativas y se ha copiado ahí nada más, ¿ya? Voy a eliminarlo ahorita. Gracias a todos. Con la espera, dime Mel. En la número dos, cuando nos planteamos posibles respuestas, ¿qué es? La hipótesis. La hipótesis, ¿no? Esa es la palabra clave, recuérdense. Posibles. 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 A ver, vamos a ver. Jafit, ¿a qué paso del método científico corresponde el uso de nuestros sentidos? Observaciones. La observación. La observación tiene que ver con nuestros sentidos, ¿sí? Vamos a ver aquí, voy a subirlas a todos, aquí. Cuatro. Es el último paso. ¿Ya? Acuérdate bien. Es el último paso. A ver. Oriana. La ley. La ley, ¿no? Es el último. Último es la ley, ¿no? La ley. Incluso ahí recuerda que interviene la comunidad científica. ¿Cuál es el paso del método científico donde se da validez a la hipótesis? A ver, pregunto a Meredith. ¿Cuál es el paso? ¿Dónde se da la validez? Fuerte, fuerte que no la escuche. Se hace incluso en un laboratorio. Disculpe. A ver. Sí, ahí estoy escuchando, estoy viendo las vocecitas de todos y cada una. A ver, Dylan. Dylan. No lo oigo. A ver, Dairon. ¿La teoría? Donde se da la validez y se hace un laboratorio. La teoría ya es la conclusión. Experimentación. Experimentación. La experimentación es donde voy a ver si lo que yo he planteado en mi hipótesis es verdadero o es falso. En la experimentación. Ariana Quiroz. ¿Cuál es el primer paso del método científico? La observación. La observación. Sebastián Joyo. Todos los cuerpos arden, o sea, la combustión, por la presencia de oxígeno. Este fenómeno corresponde al paso del método científico denominado... Ley. Ley. Muy bien, es una ley. Está dado ya todo cuerpo, sí o sí, todo cuerpo arde por la presencia del oxígeno. Ahí tenemos a ley. Muy bien, todos han tomado nota, ya resaltamos, pasamos. Vamos ahora a la siguiente. Vamos a ver en la siguiente. Tenemos 8. Voy a ver en el número 8. Yo os pregunto, ah, tengo varias camaritas apagadas, yo lo voy a sentir mucho, es como que no estuviesen en mi clase. Kiara, cuando anoto mis observaciones, cuando anoto mis observaciones, ¿qué paso del método científico estoy haciendo? Recolección de datos. Recolección de datos. Muy bien. A ver, dice en la 9, la gravedad de los cuerpos. ¿A qué paso del método científico corresponde, Nicole? Nicole. ¿Qué es el método científico? ¿La gravedad está experimentándose recién? A ver, ¿qué me dice Dylan? La teoría, mis la teoría, mis la teoría. Si hablamos de gravedad, Dylan, ¿a qué estamos refiriéndonos? Teoría. Teoría, hablamos de gravedad. Ley. ¿De qué nos referimos, a ver, Mel? Si hablamos de gravedad, ¿a qué nos referimos? La ley, mis. La ley. Si hablamos de la gravedad, sabemos mundialmente que la Tierra atrae. Hemos visto en la Tierra, hemos visto en un tema que es la gravedad, es la fuerza gravitatoria, en donde todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Entonces, es una ley, es mundialmente aceptado. No se confundan aquí, ¿ya? Dice, las hojas de los árboles son de color verde porque tienen un pigmento llamado clorofila. ¿A qué paso del método científico nos referimos? A ver, David. Está ayudando, está pensando, está analizando. A ver, vamos a ver, Camila. ¿A qué paso sería? Teoría. Una teoría. Vamos a ver, dice, las hojas de los árboles, las hojas de los árboles, ¿son de color verde? ¿Sí, no? Por presencia de la clorofila, sí, lo hemos visto en el tema de la célula en el curso de biología. Eso es cierto y es mundialmente aceptado. ¿De qué estaríamos hablando, Camila? Ley. De una ley. Claro, en este caso, cuando tenemos que hablar, hoy otra vez se fue al curso, ahí está. Ya, estamos hablando incluso de que está mundialmente aceptado esto. Vamos a ver. Número uno, Jimena. Bueno, cuando miramos el arco iris, cuando miramos el arco iris, dice, aplicamos el paso del método científico llamado... ¿Observación? ¿Observación? Muy bien. Muy bien. José Jesús, cuando me pregunto por qué aparece un arco iris, ¿por qué? Estoy preguntándome. ¿A qué paso del método científico me encuentro? Te encuentras con la observación, no, con la teoría. ¿La teoría? ¿Ya estoy dándome una conclusión? No, la observación, Miss. Ajá. A ver, Matías, cuando me pregunto por qué aparece un arco iris, estoy preguntando a los manitos alzadas, entonces se supone que los manitos alzados es porque tienen la respuesta. ¿Alguien es otro? ¿Meredith? No escucho. Experimentación, voy a experimentar. A ver, Cristian. ¿Teoría? Teoría, ya estoy dando una conclusión, la pregunta. ¿Hipótesis? 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 Estoy haciéndome ciertas conjeturas frente a algo. Sí, yo dije eso. Fuerte, me tienen que decir para poder decirles si es cierto. Ya, vamos a ver. ¿Listo? ¿Listo? Y la número tres, vamos a ver, la número tres me dice, si coloco unos ganchitos, no, unos chanchitos, dice, si coloco unos chanchitos de tierra en una superficie, dibujo una parte, ¿qué parte del método científico estoy aplicando? Coloco unos chanchitos ya, ya lo estoy colocando, estoy mojando, estoy haciendo un paso. ¿Alguien asalto? Dime. ¿Una experimentación misma? Una experimentación, claro, ya estoy experimentando, pues voy a ver qué cosa sucede, ya estoy experimentando, ¿no? Y la número cuatro, a ver, voy a preguntar a los que no preguntan. Si coloco un mortero, unas hojas y los trituro, ¿qué estoy realizando, Matías? ¿Observación, Miss? ¿Observación? No, no, no. ¿Me escuchó? ¿Cómo? De mí, lo escucho intercortado. Pero yo quiero escuchar tu respuesta de la cuatro. Quiero escuchar esta respuesta de la número cuatro, yo te escucho a ti clarito. ¿Qué? Hipótesis, Miss. Hipótesis, vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver, David. David. ¿Experimentación? Experimentación, pues. Dice acá, y los trituro, ya estoy haciendo una acción. Los trituro es una experimentación. Mel, si anoto mis observaciones, anoto las observaciones, ¿en qué paso estoy? ¿Oriana? 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 Experimentación de datos, ¿ya? Anotar significa recolectar datos. Muy bien, hasta aquí hemos hecho inclusive tu tareita, debe estar tu texto resaltado. Vamos a colocarte aquí una imagen de lo que voy a ver ahorita. Vamos a ver, aquí, aquí. Vamos a hablar de este personaje. Tenemos aquí, es Galileo Galilei. Dice aquí, ¿no? Mira, es un resumen de su vida. Y sobre esto viene tu tareita. Galileo Galilei nació en el año de 1564. Pasó su infancia en Francia y en Florencia. Perfeccionó el catalejo, merecer un catalejo. Perfeccionó el catalejo y se dedicó a explorar las estrellas. En el año de 1610 descubrió y dibujó las lunas de Júpiter, sus satélites. Además, siguió la teoría heliocéntrica que había formulado nuestro gran amigo Copérnico. Más adelante de su vida, ha enseñado el curso de matemática en las universidades de Padua y de Pisa. Siempre intentó llegar al conocimiento a través de la observación y experimentación. Dice, cuando publicó sus obras, fue juzgado y condenado por, dice, temible inquisición. Vamos a ver ahora, un momentito. Vamos a ver ahora un videíto, ¿ya? En ese videíto vamos a ver qué fue de la vida de Galileo Galilei. Es una especie de animación. ¿Ya? Vamos a ver, todos muy atentos y escuchamos. Galileo fue un astrónomo físico, ingeniero, filósofo y matemático que influenció la revolución científica del siglo XVII. Ha sido llamado el padre de la astronomía, también de la física moderna y hasta de la misma ciencia. Pero sus mayores contribuciones fueron hechos a la astronomía observacional. Por ello, muchos proyectos espaciales llevan su nombre. Nació el 15 de febrero de 1564. Fue pionero del método científico y la experimentación. Revolucionó las ideas que se tenían y en esa época se trataba de explicar todo a través de la lógica. Galileo fue un escéptico que siempre cuestionó la autoridad establecida y pensar que de joven se interesó por ser sacerdote. La Universidad de Pisa contrató a Galileo como profesor de matemáticas. Pero debido a que era difícil trabajar con él y era en ocasiones inapropiado con sus alumnos, no renovaron su contrato. En su época se creía que la velocidad de los cuerpos cayendo es proporcional a su peso, lo que puede sonar correcto, pero Galileo probó que todos los objetos caen con la misma aceleración. Se creía que los objetos caían a una velocidad constante, lo que fue derrumbado por Galileo probando que la velocidad aumentaba con la distancia de caída. Luego notó que se trataba de una misma aceleración. Galileo fue uno de los primeros estudiosos del cielo. Confirmó las fases de Venus, descubrió las cuatro lunas más grandes de Júpiter, las cuales se llaman lunas galileanas en su honor. Analizó y observó las manchas solares y muchas cosas más usando sus propios telescopios mejorados, los cuales tenían un poder de aumento 10 veces mejor que cualquier otro telescopio de su época. Fue el primero en ver el anillo de Saturno, las montañas de la luna y muchas estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Galileo era un verdadero genio y su interés no estaba solamente fuera del planeta. También trabajó en ciencias aplicadas y tecnología, mejorando instrumentos como la brújula, inventando sistemas básicos como combinaciones de velas y espejos para deflectar la luz e iluminar espacios, sistemas crípticos, un bolígrafo y muchas cosas más. Fue una figura bastante controversial de sus tiempos, ya que religiosamente se creía que la Tierra era el centro del universo y los demás cuerpos giraban alrededor de ella, lo que se denomina geocentrismo. Galileo defendía el heliocentrismo, que es como funciona nuestro sistema solar con los cuerpos moviéndose alrededor del Sol. Este punto lo defendió en sus diálogos sobre los sistemas planetarios, lo que le salió bastante caro, ya que terminó ofendiendo al Papa Urbano VIII, quien lo alejó de quienes lo apoyaban y lo calificó de sospechoso de herejía, dándole un castigo de caza por cárcel durante los últimos ocho años de su vida. Le fue prohibido publicar su trabajo hasta más de 60 años después de su muerte. Durante el encierro mejoró y terminó su trabajo llamado Las Dos Nuevas Ciencias, en el que desarrolla la cinemática y la resistencia de materiales. En su último año de vida, quedó ciego y en este estado, inventó una polea de escape para huir de su lugar de trabajo. Aunque era brillante, no tenía siempre la razón. Galileo no creía que el movimiento de las mareas era debido a la luna, en cambio defendía que las olas eran un efecto más de la rotación. También creía erróneamente que el periodo de un péndulo era constante, es por esto que nunca logró crear un reloj de péndulo que funcionara. Murió el 8 de enero de 1642. Después de que murió, Galileo fue enterrado dos veces, la primera como un hereje. Cien años después, al valorar su trabajo, se le dio una tumba apropiada, pero durante esa exhumación fueron robados tres dedos, un diente y varias vértebras de su cadáver. Incluso el dedo del medio se encuentra en exhibición en el Museo Galileo de Artes en Florencia, apuntando hacia Roma. Del diente se supo que Galileo sufría de bruxismo, lo que significa que rechinaba los dientes al dormir. Sus descubrimientos nos enseñaron que las leyes de la física aplican en todo el universo observable. La noción de Galileo de que ningún objeto está en reposo absoluto o en movimiento absoluto, sirvió para el desarrollo de las leyes del movimiento y la teoría de la relatividad. Su historia y carácter se resume en su frase, En cuestiones de ciencia, la autoridad de Mil no vale lo que el humilde razonamiento de un solo individuo. Su curiosidad y dedicación a la ciencia llevó a la humanidad a salir de una época oscura, describiendo el ritmo que danzan las luces de los astros más allá del cielo. Si te gustó el video, déjanos tu... Ahora sí, texto abierto para la toma. Uno, dos y tres, rapidísimo. Texto abierto, todos texto abierto. Cuento 10 y todos tienen que estar para hacer la página que hemos desarrollado. Muy bien, uno... La doscientos treinta y seis y la doscientos treinta y siete. Ya, uno, dos y tres. Ya, muy bien. Aquí lo tenemos, ya está, listo. Vamos a ir nuevamente, abrimos nuestro cajú. Ya saben, no podemos esperar mucho tiempo, porque vamos a hacer nuestras preguntitas del rigor. Ustedes ya lo saben. Mi hue es de mi cajú de mi celular. Ya. De una vez, antes que se nos corte. Y después no terminen de hacer sus preguntitas. ¿Ya? Rapidito van abriendo. Voy a compartir. Para que hagan solamente... Son 10 preguntitas. ¿Ya? Son solo 10 preguntas. Milla en tres. A ver, el cajú abierto rapidito, rapidito. Y, empecemos para compartir. Ya, les había indicado antes de empezar, ¿ah? Les dije que hacemos en el segundo bloque nuestro cajú. Ah, por eso tienen que tenerlo ya habilitado. En el segundo bloque vamos a hacer. Y eso ya lo tienen que tener para que puedan trabajar. Recuérdense que de ahí pueden venir esas posibles preguntas de nuestro blog. ¿Ah? Muy bien. Ya se está conectando. Vamos a los participantes. Rapidísimo. Ahí tenemos una ley, ¿no? 14 aciertos. Cuidado a los que han marcado teoría. La ley, la ley de la conservación de la materia. Muy bien. Ahí estamos subiendo de posiciones. Recordar que las posiciones se dan en función al tiempo que te demores. ¿Qué pasó? La bollicier es el padre de la química moderna. Dijeron, hoy hablamos de Galilei y todos apretaron Galilei. ¿Ah? Padre de la química moderna, pregunta clásica, pregunta incluso de concurso. Vamos a ver. Seguimos. Ocho. Cuando un científico comprueba las validez o falsedad. Y solo según la auditorio. Experimentación, pregunta y respuesta correcta, experimentación. Creador del medio. Creador del método científico es Galileo Galileo. Muy bien. Hasta aquí, sí, tenemos nuestro marcador 10 de 10. Última pregunta. Si la ansia. Una ley. Y todos los cuerpos de por sí se oxidan por la presencia del oxígeno. Muy bien. Hasta aquí tenemos nuestras posiciones. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mis niños. Hasta aquí nuestra clase de química. Ya a practicar, a estudiar. No se olviden, a pesar de que era sencillo, han habido ciertos equivocaciones. Tener mucho cuidado. Cuídense bastante, que tenga una linda mañana. Nos vemos. Gracias.